Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy voy a enseñaros un truco. Mirad, tengo aquí unos champiñones. Voy a hacer unos champiñones en alta temperatura. Pero fijaros, en la receta yo he buscado básicos para dorar, que ponéis en el buscador de Cookidoo, básicos para dorar, y ahí os saldrán un montón de recetas. Buscáis la primera que aparezca, que son champiñones, os vais al final, donde aparece el libro al que pertenece, que es básicos para dorar, está el volumen 1, y hay otro que es el volumen 2, que tiene menos cantidades, y lo guardáis. Y lo tenéis en colecciones. Cuando queréis hacer una guarnición como yo, que voy a hacer estos champiñones, simplemente os vais a ese libro y podéis utilizar o bien con champiñones, o podéis utilizar calabacín, o berenjena, o zanahoria, o lo que queráis, ¿vale? Entonces, yo me voy aquí a la receta, empiezo la receta, pero la primera parte que hay que ponerlo con un poco de agua en el cestillo, no lo voy a hacer así. Entonces, me voy a los puntitos, me voy a detalles de la receta, busco el paso por donde yo quiero continuar, que es este de aquí, y ahí es cuando ya le doy y aparece automáticamente el paso donde yo quiero empezar, que es, me voy a poner 20 gramos de aceite de oliva, muy poquito aceite, añado los champiñones, ponemos la tapa antes de las picaduras, que la tengo aquí, a ver si la tengo, y ya está, le damos a hecho, y ya tenemos nuestra champiñones de grado en marcha, vais a oír por primera vez que el termomix se para, no siempre está en marcha las cuchillas, y esto ocurre con la alta temperatura, ¿vale? No tenemos alta temperatura a nuestro antojo para hacerla cuando queramos, sino que tiene que ser siempre a través de una receta de este libro, básicos para dorar, volumen 1 o volumen 2, o bien una receta que ya lleve incorporada la alta temperatura, ¿vale? Entonces, las cuchillas ahora mismo están paradas, y por primera vez en el termomix estamos oyendo cómo está ese ruidito de sofrito, ¿vale? Cuando, no lo podéis apreciar, pero empieza a oler a sofritito, y se oye cómo realmente sofríe. Ahora cuando termine os voy a enseñar el resultado, y vais a ver qué champiñones, mientras voy poniendo la mesa, y voy a acompañar con un pescadito al horno, primero tenemos una comida fantástica, una cena fantástica, con muy poquito aceite, y una guarnición perfecta para acompañar, pues una tortillita francesa, un poquito de pescado, una dorada, una alubina, un poco de salmón a la plancha con un poquito de limón o naranja, no sé, una pechuguita a la plancha, lo que os apetezca, pero una guarnición siempre con alguna verdura, como, pues no sé, se pueden hacer unos pimientos dorados, se puede hacer berenjena, se puede hacer carabacín, o se puede hacer champiñones como en este caso, así que ahora sí. Bueno, pues ya tenemos los champiñones terminados, voy a poner aquí en este plato, y mirad que fácil, es utilizar la alta temperatura, con nuestro TM6, a mí es una de las cosas que más me gusta, porque queda súper rico, se utiliza muy poquito aceite, no merma nada, mirad, le voy a poner ahora un poquito de sal, un poquito de pimienta, y lo voy a llevar a la mesa, y ahora os enseñaré todas las domicciones que tengo listas. Así que, bueno, champiñones en alta temperatura. Bueno, aquí tenemos mi tortillita, la lubina de Álvaro, los champiñones, un poquito de tomate, de este que es buenísimo, con un poquito de queso ricota, aceite y sal, y un poquito de esgarret, y el pan que tomamos, que es este de espelda 100% integral, así que, esa es nuestra cena, saludable para esta noche. Gracias. Gracias.